Muy bien, siguiente problema. Analiza la siguiente igualdad e indica el valor de la raíz de A más 1. Pero acá, profesor, tengo el ángulo de 53 grados. Interesante. Vamos a hacer ese llamado triángulo rectángulo de 53 grados. Eso me hace recordar al triángulo universal. Ah, de 53 grados y 37. Y esto es 90 grados. Al ángulo menor se opone al lado menor y se dice 3, 4 y 5. Ahí está. Por eso triángulo universal. Al ángulo menor se opone al lado menor. Al ángulo intermedio se opone al lado intermedio. Al ángulo mayor de 90 grados se opone al 5. Muy bien. Y acá bajo el dato me está manifestando, profesor, que aquí la tangente me dice, ajá, la tangente de 53 grados es igual, me está hablando acá, a 3A menos 1 sobre A más 3. Y tangente, profesor, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¡Allá! Entonces este es 4 tercios. Y es igual a 3A menos 1 sobre A más 3. Este A más 3 pasa a multiplicar a 4, digo, 4 por A es 4A. Más 4 por 3 es 12. Y es igual a 3 por 3, 9A menos 3 por 1, 3. Este es A, 9A. Este 4A pasa a restar. Y este 12 que se queda, el 3 le pasa a sumar. Ahí está. Lo que está más pasa menos. Y lo que está menos pasa más. 12 más 3 es 15. Y 9A menos 4A es 5A. Por lo tanto, puedo decir ya, profesor, quinta 1, quinta 3. Por lo tanto, el valor A es igual a 3. ¿Pero me pide el valor de A? No, profesor. Entonces diríamos, entonces, estaría diciendo que la raíz de A, que es 3, más 1, la respuesta sería la raíz de 4. Y la raíz de 4 legalmente me sale más menos 2. Tú eliges qué valor estaría en tu clave de respuesta. Puede estar el más o puede estar el menos. Cualquiera de los dos es la respuesta lógica. Ay, ay, ay. Nuestro país es más grande que sus problemas. Adelante, amigo. Apuesta por tu educación. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.